Y es tiempo para contarles que continúan los operativos de control en el cantón Rumiñahui para evitar la propagación del COVID-19. La principal preocupación de las autoridades son las aglomeraciones y mientras que varios ciudadanos se quejan del incremento de ventas informales. Veamos. Alrededores de plazas, parques y mercados parecen ser los sitios más atractivos para los habitantes del cantón Rumiñahui. En la mañana decenas de personas conversan, compran, venden y caminan. Lastimosamente algunos importar de manera adecuada los cubrebocas. Situaciones que preocupan a las autoridades, por lo que trabajan en coordinación con policías y militares para vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias. Se han acostumbrado a que hay la feria, se aglutinan en el sector y hay bastantes ventas informales. Ese es el problema para nosotros, la venta informal. Mientras en los mercados del cantón el panorama es distinto, los usuarios frecuentes disminuyeron. Los comerciantes lo atribuyen al aumento de las ventas informales. No se está yendo mal, señorita, porque como hay tanta competencia, no entra la gente y está un poco asustada. Sin embargo, hay personas que mencionaron disfrutar realizar sus compras en los mercados e incluso cuentan los días para que se aperturen los patios de comidas. Extrañan algunos de los platos típicos. Que no dejan sacar los jornalitos todavía. Claro, señorita, como no va a dar ganas. Que Diosita nos bendiga y pronto se acabe esto, señorita. Este 1 de septiembre, a través de un plan piloto, el patio de comidas del mercado turismo de Rumiñahui retomará sus actividades. Con siete espacios comerciales más, el proceso de reactivar lo que es comida será un proceso paulatino. Pese a la pandemia, ciertos procesos como la matriculación están habilitados. Quienes efectúen este trámite en Rumiñahui, sí deberán pasar la revisión vehicular. Si es que un vehículo del Distrito Metropolitano de Quito desea matricularse acá en el cantón, tiene que pasar la revisión técnica vehicular. La inseguridad es otro problema que, según la percepción ciudadana, ha incrementado en los últimos meses. El robo de domicilios, tenemos un delito que se encuentra monitoreado en el cantón para poder plantear estrategias y poder reducirlo. Tenemos alrededor de 62 hechos cometidos por este delito. Hasta el término del estado de excepción en el país, Fuerzas Armadas, Policía y Municipio continuarán vigilando todos los espacios públicos. Informó Sofía Vintimilla.